Seguimos con más información. Eduardo Bocholes, Secretario de Seguridad, nos va a comentar acerca del esclarecimiento de un hurto en un sector rural de nuestro partido en el que habían sustraído 200.000 pesos. La información. El día de ayer se recibe una denuncia de un hurto en un establecimiento agropecuario, en el cuartel 11, en el establecimiento María Guisermina, que un contratista de... perdón, una empresa de construcciones que estaba trabajando en el lugar haciendo modificaciones y reformas, el encargado de la empresa denuncia el robo de una suma en efectivo. Así que, bueno, se hacen presentes en el establecimiento La Patrulla Rural y en conjunto con el puesto de vigilancia de Líbano y rápidamente esclarecen la situación. Fue encontrada la suma de dinero cercana a 200.000 pesos, que era lo denunciado. Había sido sustraída del equipaje personal del encargado de esta cuadrilla de trabajo. Se trasladan los imputados a General La Madrid. También participa la Ayudantía Fiscal de La Madrid con el doctor Guillermo Casenave. Se trasladan a la Patrulla Rural por una cuestión jurisdiccional, donde se le toman los datos a esta gente y, bueno, cumplimentando todas las diligencias ordenadas por el ayudante fiscal. ¿No son personas de La Madrid? No, no, son personas con domicilio en Buenos Aires. ¿Estaban trabajando ahí? Estaban trabajando ahí con esta empresa como contratistas. Ah, ¿con la misma empresa estaban trabajando? Sí, 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 eran de la misma empresa. Bien, bien. Bueno, otro tema, en el centro de monitoreo, en el centro nuevo de monitoreo, ya está trabajando en su nuevo lugar. Sí, 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 ya estamos trabajando hace aproximadamente, te diría, julio, julio, mayo, mes y medio que estamos trabajando en el lugar. Se está en obras todavía y se va a estar por los próximos 3, 4 meses. Entonces, ya hay 74 cámaras incorporadas, nuevas, perdón, entre nuevas y algunas recuperadas. Ahora estamos un poquitito atrasados, se ha producido un atraso esta semana por situaciones de público conocimiento, todo el tema de tecnología, vos sabés que se maneja en dólares y no hay precio. Así que yo creo que ya en el día de mañana, jueves, retomamos nuevamente. Seguimos con la instalación de nuevas cámaras. Ya se han presupuestado 65 nuevas cámaras para comprar. Se habían comprado 65 en principio, ahora se van a comprar 65 más. Estamos con todo listo para salir para... con la primera localidad que sería Colina y posteriormente Líbano, pero en principio Colina, que ya tiene la fibra óptica instalada con un operador local. Y ya te digo, estamos esperando que nos lleguen las cámaras para iniciar la instalación del sistema de monitoreo en Colina, que va a ser monitoreado desde General la Madrid, desde el COM de General la Madrid. Vos me decías 65 más 65 cámaras. ¿La idea es llegar a cuántas? Mirá, la idea sería llegar en fin de este año a 180 cámaras. Ahí tendríamos más o menos unas 130 cámaras nuevas y tendríamos aproximadamente entre 50 y 60 recuperadas del viejo sistema de monitoreo que teníamos antes. ¿Cuál es el problema que tenemos con esas cámaras viejas? Que, dada el cambio de tecnología, hay muchas que no nos son útiles para aplicarlas al nuevo sistema. Esas cámaras van a ser usadas en circuitos cerrados de televisión, de monitoreo, perdón. Que estamos trabajando para dotar al SIC, al edificio del SIC, de un sistema de circuito interno y estamos trabajando para llevar a la planta de reciclado un sistema de monitoreo porque, bueno, en general ingresa gente fuera de horario, etcétera, etcétera, para tener controlado esos dos lugares. Estas nuevas cámaras son con nuevos sistemas, nueva tecnología. Nueva tecnología, nuevo software, y, obviamente, cámaras con mucho mejor resolución, con capacidad infrarroja. Se están conectando, hemos acordado con un operador local de internet, de proveedor de internet, para el utilizar como autopista su conexión de fibra óptica, con lo cual se va a mejorar mucho más todavía la definición de imagen, la velocidad de recepción, etcétera. Cuestiones técnicas, básicamente, y ya se está empezando a conectar a la fibra óptica. Bien, para finalizar, lo hemos dicho, el nuevo lugar es así donde está ANSES. En la parte posterior de ANSES, en la parte de atrás de lo que era el viejo hotel San Martín, ahora es el edificio donde está ANSES, donde está la biblioteca Popular Mitre, bueno, en la parte de atrás, había quedado una dependencia que, poco a poco, el plan es ir mudando toda la parte de seguridad al primer piso de ese hotel. Estamos empezando con los primeros presupuestos para hacer eso y lo que sí te puedo adelantar es, por ejemplo, estamos ya en los primeros pasos también de la construcción de una pista educativa vial, como la inflable que se armó en su momento en la plaza, pero una fija en lo que era el patio de este hotel, en la parte de atrás. Ese proyecto ya está prácticamente en ejecución, estamos esperando la confirmación final para iniciar su construcción, con activa participación de varios actores. No solamente va a entrar en actuación seguridad, sino que también va a entrar en el complejo cultural con la parte de dibujos y decoración, etcétera, etcétera. y activa participación de los colegios.